El DANE reveló hoy que durante diciembre se registró una leve reducción del desempleo en todo el país. El reporte advierte que mientras que en diciembre del 2016 la desocupación era del 8.7%, en diciembre pasado fue de 8.6%, lo que significó un total de 2.139.000 personas que buscan trabajo. El director del DANE explicó además que ya son cinco años en que el país presenta desempleo de un solo dígito. La desocupación más baja se reporta en Cartagena y Santa Marta con un 7% y la más alta en Cúcuta y Quibdó con un 14%.